¿Cómo se llama el platito de hoy? Como más cuerpo, ¿no? Va a ser la ligazón, digamos. Parece que le falta pilas a esto. ¿Le falta pilas a Patry? Bueno, señores, este es el corte a mi manera. ¡Qué maravilla! Y ahí, ¿estás hablando en serio? No, no, hoy no te voy a ayudar, ¿eh? Te digo yo que lo consigo. Buenos días, Canarias. Aquí estamos un día más en Alalimón. Y a mi derecha, ¿quién? La gran Patricia Sarmiento. ¿Cómo estás, Patry? Muy bien. Hoy en tus manos, hoy en tus manos. Mira lo que te traigo hoy. ¿Qué te parece? De todo un poco, ¿eh? De todo un poco. Vario Pinta, la mesa está hoy, ¿no? Pues sí. Pues hoy vamos a cocinar carne de conejo. Vale. Carne de conejo, que hay que comerla más. Que yo la veo que está un poquito... ¿Qué está? ¿Cómo olvidado? ¿Y cómo se va a llamar el platito de hoy? Es carne de conejo a la cazadora con un majado de avellanas. ¡Oh, fruto seco! Carne de conejo a la cazadora con majado de avellanas. Ojo al dato. Yo voy entrando más en el pescado y él va entrando más en la carne. Yo te voy dando carne ahí. Sí, nos vamos equilibrando, ¿eh? Carne y pescado. Sí, nos vamos equilibrando. Bueno, los ingredientes. Vino tinto, cebolla, aceite, champiñón, tomate rama, pimienta negra, sal, nuestro conejo, laurel, ajo, perejil, avellana, el hígado del conejo, papa, pan del día anterior, caldo de carne y vino dulce. Mira, dos vinos. ¿Qué te parece? Dos vinitos. Ya nos explicarás en qué... El pan del día anterior, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque queremos... Lo quiero el pan duro. Quiero el pan que esté duro. Vale, pero una explicación súper lógica. ¿Pero por qué? Porque después vamos a hacer un majado y tiene que quedar como espesito y lo quiero duro. ¿Y no nos valdría el de hoy? No, el de hoy no vale. Vale. Está muy blando. Y te preguntarás por qué el hígado. Hombre, claro. Hombre, el hígado es muy rico, ¿eh? El hígado es riquísimo, al que le guste, ¿eh? Esto, mi abuela lo hacía así. Mi abuela metía en el majado el hígado y para espesar luego la salsa. Y le da un saborcito muy rico. Sí, verdad, para los más... Para los... ¿Cómo se dice? Los macerados de las carnes así, tipo hígado, tipo conejo... Tiene mucho sabor y al que le guste, oye, ¿se puede quitar? Sí, pero lo vamos a usar. Para que lo vean cómo se usa. Claro, ¿a ti te gusta el hígado? Más o menos. Más o menos, a mí me gusta. En el majadito que voy a hacer, sí. Ahora, hay gente que se lo comía a la plancha. Vamos, que lo vas a meter, pero no te gusta. No me gusta a la plancha así, solo, pero me gusta en el majadito. Vamos, una contradicción, pero bueno, bueno, bueno. No, no, ninguna contradicción. Él es el que manda, es el que manda. Me gusta en el majadito, pero no me gusta en la plancha solo. Vale, lo entendimos, lo entendimos. Patri, Patri. Bueno, pero primero, ¿con quién vamos primero? Pues vamos a ver con nuestros compañeros. En este caso, con Rosy, a ver dónde nos lleva hoy. Vamos a ver hoy, Rosy. Esto, mejor que no. Pablo, Patricia, dicen que el desayuno es la comida más importante del día. La que nos mantiene vivos y activos. Hoy, aprendemos algunas recetas saludables. Así que, no se lo pierdan. Oye, desayuno saludable, importante. ¿Tú qué desayunas? Yo casi no suelo desayunar. Pero bueno, ¿cómo que no desayunas si es saludable? Si tú buscas el diccionario, estrés, te pone sinónimo de estrés, Patri, y eso no desayunas por la mañana. Bueno, pues te estás perdiendo la comida más importante. Lo sé, lo sé, soy consciente, eso no lo hagan nunca, pero unas como es que va como las cabras. ¿Y tú qué? Pues yo desayuno, sí, una tostadita, un café con leche. Ah, bueno, rico, rico. Con queso blanco. Ah, con queso tiernito. Bueno, José Marrero, ¿y tú qué nos traes hoy? Dinos. Chicos, aquí en la mano tengo un plátano amarillo de toda la vida. Aquí tenemos una piñita de plátanos verdes, que no han madurado todavía. Pero, Juan, en la mano tienes un plátano de otro color totalmente diferente. ¿Será azul? ¿Será rojo? ¿Será violeta? ¿De qué color será? Pues ahora lo veremos. Le vamos a contar de qué color es este plátano desde el Isía, en el sur de Tenerife. Pablo, Patricia, beige, color kaki, ¿de qué color será? Vayan ustedes ahí a ver si aciertan. Patri, pues yo verde y amarillo siempre los he visto, pero a ver qué los tiene aquí José. Yo apuesto por el azul. De un color a ver. Azul. ¿Cuál es tu color preferido, por cierto? Estoy ahí, entre el verde y el amarillo. Son dos colores con los que yo quito. A mí me gusta el rojo y el negro. Quedan bien, quedan bien. Y me gustan además combinarlos. Combinarlos, quedan chulos. Bueno, vamos a cocinar un poquito, ¿no? Venga, tú me dices por dónde empiezo. Que no. Cristina Rubano, primera valoración de los ingredientes. Yo me dejo llevar, yo me dejo llevar. Cuéntanos. Bueno, pues hoy que le toca a Pablo ser capitán, vamos a ver esta receta que nos propone a base de carne de conejo. ¿Qué valoración recibe al final? Bueno, vamos a ver. Qué cortita hoy, ¿no? La explicación. Pero mira, te has dado cuenta que últimamente está como muy... Ahí lo dejo. A ver qué le damos. No nos da pista, no nos da pista, pero bueno. Bueno, ya nos dirá al final, al final nos dirá. Bueno, vamos a cocinar. Venga, vas a empezar, Patri, con un sofrito de cebolla. De cebolla. Ajo. Sí. Y luego vas a rallarle un tomate. ¿Rallado? Sí, el tomate lo vamos a rallar después. ¿Por algo en concreto? Porque lo quiero rallado, luego te cuento. Ah, vale. Y yo voy a hacer un puré de papas, voy a poner las papas primero. Como pueden ver, hemos sacado ya las sartenes, las tenemos calentando para ir adelantando un poquito. Bueno, yo voy a poner la papa. Avanzando trabajo. Voy a poner la papa al fuego. Mira, yo creo que ahora es el momento de que me cuentes del porqué del tomate rallado. Porque el tomate rallado, una opción en casa sería comprar el tomate ya frito, pero yo lo quiero rallar y lo vamos a frir nosotros. Ah, vale, vale. ¿Qué es? ¿Para acelerar un poco el proceso? No, para hacerlo más casero, más natural. Para acelerarlo, acelerarlo sería comprarlo ya frito. Bueno, o sea, bueno, pero tú me entendiste, tú me entendiste. Sí, no, te entendí, pero... A la parte se lleva la bola, entonces... Te entendí. Bueno, la cebollita finita, picadita. Mira, ¿y tú sabes de dónde viene el nombre de cazadora? ¿Qué va? ¿Abrigadito el conejo o algo? No, 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 no sé. La vamos a la papa. Cazadora, mira, le pongo, porque lleva champiñones, lleva avellana, lleva pan del día ayer y se le llama cazadora, sí. Ah, vale. Está todo muy interconectado. Bueno, bueno. Como lleva champiñones, de ahí que sea cazadora. Vale, muy bien, muy bien. Hoy vienes así, ¿no? Ah, yo como siempre, yo mi línea. No te preocupes, que ya me tocará a mí. No te preocupes, que ya me tocará a mí. Bueno, voy a poner las papitas de fuego. Pero mira, yo sé que vamos... Entiendo, deduzco, que vamos a utilizar todo lo que tienes puesto en el fuego, ¿no? Sí, vamos a utilizar todo. Porque tienes hoy todos los fuegos ocupados. Tengo todos los fuegos ocupados. Tu sartén para el sofrito va a ser esta, ¿vale? Ah, vale, vale. O sea, no solo ya colocado, sino además adjudicado. Tenemos el cuarteto. Sí, si quieres otra, la coges, ¿eh? No, no, no. Tú sabes que yo me dejo querer. Me dejo querer. No, pero te dejas querer, pero te quejas mucho, ¿eh? No me quejo. Te quejas mucho, mucho, mucho. Lo que pasa que te doy ahí, guerra. Bueno, ya tengo las papas en el agua. Mira, ¿pico la cebolla entera? Sí, vamos a picarla entera. La voy a añadir un poquito de sal. Un poquito, pero la voy a añadir, ¿vale? Eso es la papa. Sí, la papa. ¿Y la papa qué va a ir? Cocida, frita. La papa va a cocinar y luego la vamos a escachar. Ah, tipo pura de papa. Tipo una de papa escachada. Bueno, un poquito de aceite en la sartén y te voy a poner la teta también, Patri, ¿vale? Vale. Venga. Pura de papa, papa escachada. Bueno, para mí es lo mismo. Vale. Lo que vamos a hacer aquí. Para el hongo. Aquí tengo la papa que luego la vamos, ya veremos. La vamos a escachar a mano. Aquí voy a sofreír un poquito de ajo y los higaditos. Y los higaditos. Con unas avellanas que luego vamos a retirar para luego, ya verás qué vamos a hacer. Y aquí vamos a hacer el sofrito, ¿vale? Me encanta cuando integras los frutos secos en la comida, ¿eh? El otro día pusiste con las papas de tu suegra. Avellanas. Pusiste los piñones. Los piñones, sí. Hoy las avellanas. Y a ti te encantan, además. Me gustan, me gustan los frutos secos y que los integren en los míos. Bueno, un poquito de avellanas. No mucho porque es fruto seco. Y luego Cristina nos echa la bronca. Bueno, bueno, a ver, porque Cristina está, te digo, de un misterio últimamente. Vale, el higadito. No voy a ponerlo todo. Me encantan los higaditos, sobre todo. Pero el higadito, bueno, te digo, como me hacía mi abuela, cada vez que hacía el conejo, que lo hacía bastante, ponía el higadito, hacía el majado con el higadito, para espesar la salsa. Le daba un gusto muy rico, muy rico, muy rico. Claro, no, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, nosotros también ahí en el hotel lo hacemos. Y es una manera de potenciar los sabores. Hombre, algo estás de acuerdo, ¿eh? Sí, últimamente estoy bastante de acuerdo contigo. Me gusta darte guerra, pero estoy de acuerdo contigo. No, no lo jures, no lo jures. Vale, voy a picar un poquito el ajo. Ay, se me cayó el suelo, no pasa nada. Se lo perdonamos, es el capitán. No lo perdonas. Al perdonar, se le perdona todo. Bueno, vamos a picar un poquito el ajo. Mira, y el ajo aquí también, ¿no? ¿Cómo lo quieres? ¿Picadito también? Sí, picadito también. Luego va a ir todo dentro del guiso, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero bueno, mientras pongamos el ajo. ¿Y tú lo estás haciendo en lámina? Yo lo estoy haciendo aquí, pero yo lo voy a quitar luego. Aquí tenemos, mira, el ajo, la avellana, ¿ven? ¿Cómo va cogiendo ya el higadito? ¿Cómo huele? Es importante. Repito, el higadito es opcional, pero hoy lo vamos a poner, para que lo vean. O sea que simplemente es para darle sabor, así que luego lo vamos a escachar. Todo lo que tienes ahí lo vamos a escachar. Luego lo vamos a, exacto, a escachar, a escachar. ¿Tú cómo dirías? ¿Cómo dirías tú? Aplastar, triturar. Aplastar, no, no, a escachar, a escachar. A escachar toda la vida. Vale. En esta otra, que tengo aquí calentando también. ¿Ahí que tienes? ¿Nada? Aquí no tengo nada. Aquí vamos a poner otro poquito de aceite. Como verán hoy, esto va hoy todo a toda velocidad. A toda velocidad y todo junto. Venga, un poquito de aceite y vamos ahora, aquí vamos a dorar el conejo. Ah, vale. Y ahí es donde se va a cocinar directamente, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Todo va cobrando sentido. Al conejo lo vamos a sazonar un poquito también. Cuidado, que no te doy. ¿Vale? Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Poquito, pero lo ponemos. El conejo es muy, muy rico. Lo único que hay que tener cuidado es con los huesesillos. Los huesesitos que se están quedando. ¿Qué les puedo contar? Perdona, dime, dime. Oye, pero me gusta, has rectificado. Porque normalmente cuando te hablo me cortas y sigues a tu ola. Pero hoy como que escuchaste algo de fondo, como que intuiste que te estabas hablando y me prestaste atención. Dímelo. Estaba yo contando, es una impresión, que es una carne que es muy rica, pero que hay que tener cuidado por el tema de los huesesillos. Vale, sí. Como que son frágiles y hay que tienden, tienden a partirse rápido. Esto, como ven, lo voy a retirar, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, el conejo, lo voy a sufrir aquí. ¿Qué les puedo contar del conejo? Pues mira, el conejo es una, la que llaman carne blanca o carne magra. ¿Qué quiere decir eso? Pues una carne que prácticamente no tiene grasa, pero la que tiene, pero la que tiene, voy a ponerlo aquí detrás, pero la que tiene, y esto te lo voy a pasar aquí, ¿vale? Me está volviendo loca. Sí, pero... ¿Me está volviendo loca? Pero es así. Es lo que tenemos, lo que tiene la cocina. Que a veces te huele un poquito loca. Sí, es verdad, es verdad. Y uno se va improvisando. El conejo, lo vamos a dorar. Lo que decíamos, es una carne blanca o magra. Tiene muy poca grasa, pero la que tiene es de máxima calidad. Es una grasa buena. Es una de las grasas buenas. Para mí es una carne que se come bastante poco. Ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo también otra vez contigo, ¿eh? Deberíamos de comer más carne de conejo, porque la tenemos media, siempre estamos con la carne de ternera y tal, y deberíamos de comer... Es como que no nos cuesta, yo creo que en general nos cuesta salirnos de la norma, ¿no? ¿Verdad? Pollo, ternera, cerdo y poco más. Y hay otras carnes deliciosas que hay que ir averiguando. ¿Cómo va tu sofrito? Bien, bien, acabo de subir... ¿Cómo pica la cebolla? No me digas. Estoy llorando, no vayas a creer que estoy triste. No vayas a creer que estoy triste. Mira, le pusiste un poquito de... ¿De sal? De sal, de sal. Pero he subido un poquito el fuego porque no terminaba de arrancar. Vale, el conejo... ¿Ves? Que va dorando, mira. Tiene que ir dorando, tiene que ir dorando así. Y que trabaje. Mira, mira qué color. Más bonito. Más bonito, ¿vale? Está ahí... ¿Por qué sellamos el conejo? Para que no pierda los jugos. Para los juguitos. Bueno, el conejo y cualquier carne, ¿verdad? Las carnes en general, pescados también. Vale, venga, ahora vamos a ir con el tomate. Venga, lo hago yo. Venga, rayamelo si quieres por la parte alta, la parte gorda. Cuidado, cuidado si tenemos este tipo de utensilios en casa, porque esto es como... te corta tanto como un cuchillo. Vale. Se lo dice una que se ha cortado varias veces ya. Pero te has cortado en serio y grado. Me he cortado varias veces rayando, así que cuidado. Y grave, muy grave, ¿no? No, no, te llevas los trozos, pero tú sabes que los cocineros estamos marcados ya. Bueno, el pan. A ver las cicatrices. Mira, esta es la más reciente. Mira, 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 mira. Esto es... me quemé. Ah, bueno, eso fue quemada. Fue quemada. Luego, mira. Mi madre, mi madre. Está matada. Tengo el callo, el callo del cuchillo. Bueno, bueno. Les pongo el pan ahora, ¿viste? El pan, como ya está duro el día anterior, no lo vamos a hacer, sino que se vaya empapando un poquito en el aceite caliente. Vale, vale. Tenemos el conejito aquí ya perfecto. Mira, esto es un poco rollo aquí, ¿eh? ¿Eh? Esto de aquí es un poco rollo. ¿Te ayudo? No es porque me ayude, sino que es complicado. No, dale ahí, no es complicado. No es nada complicado. Mira, ¿un tomatito solo o le meto más? No, no, ponle dos tomatitos. ¿Se ha quiso le dije aquí? Laurel, vamos a aromatizar nuestro conejo. Importante. Luego, este sofrito, ¿se es a dónde va, no? Ah, ¿el conejo? Ah, aquí sí. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego... Iba a decir a los cámaras, pero como a los pobres, ya nos engañamos una vez. No nos vamos a engañar más veces. Es verdad, que los pobres se pensaban que iban una porción para cada uno y al final se quedaron con una para tres. Vale, el champiñón, el champiñón. No lo voy a echar todavía porque esto se hace enseguida. Se hace rápido. Y lo quiero prácticamente entero, ¿vale? Mira, aquí hay un tomate ya. Vale. Vamos a echar vino tinto. Mira, ¿y por qué le mezclan los dos vinos? Vino tinto. Ahora vamos a echar vino dulce. Porque quiero una salsita, quiero matar la acidez del tinto, del normal. Y eso lo hace con el dulce, ¿no? Vino dulce. Y le vamos a echar el caldo de carne. Ah, vale, vale, vale. Que vamos a mojar nuestro caldo con el conejo y donde se va a guisar. Mira, aquí hay un tomate, yo lo veo poco, ¿tú qué dices? Ponle otro. Venga. Si quieres. Y el caldo. Cubrimos. Cubrimos el conejo. Ahí, ¿vale? Ahí, que se vea, mira el colorcito. Mira en casa, los de casa, para que lo vean bien. Mira el colorcito, ¿vale? Y eso lo va a chupar todo el conejo y se va a quedar todo de marroncito el color, ¿no? En cuanto rayes eso, lo puedes añadir aquí. Vale. Y lo vamos a tapar. ¿Por qué te estás riendo ahora? Porque te hago preguntas y me dejas en la duda siempre. Bueno, me las harás cuando estoy hablando, porque yo esta vez no te escuché a ver preguntas. Tenemos que interactuar. Pregunta, venga. No, te preguntaba, el tema del vino, te pregunto en serio, ¿eh? Vale. Con el vino, el conejo, entiendo que va a chupar todo. En serio, esta vez va en serio. Antes también, pero bueno. Me refiero a que entiendo que el conejo va a coger todo, no solo el sabor, sino también el colorcito del vino. El color del vino. Y se va a quedar como un todo contundente, oscuro. Así que si quieres, pongo el sofrito. Espera, porque el tomate todavía no está frito. Venga. No, da igual, ya está lo suficiente. O sea, le doy un meneo y va adentro. Sí. Vale. Venga, suficiente yo creo. Venga. Es que me has hecho hacer algo tan complicado. Rallar aquí en el aire es complicado. Venga, con cuidadito. Que lo vean. Bueno, me voy a poner por aquí porque si no, no hay manera. ¿Lo he hecho todo? Sí, échalo todo. Y ahora que necesitamos aquí, señores, tiempo. Vamos a dejarlo unos 20, 25 minutos. Con eso ya lo tenemos. Pues entonces, si te parece, Pablo, como esto se va a pegar su tiempito, ¿qué te parece si nos vamos con Rosy? Que nos ha propuesto una serie de desayunos saludables. De qué nos hablará, de qué nos hablará. Me gustaría saber de qué va eso. A ver si yo me empiezo a animar a desayunar. Rosy, cuéntanos. Vamos con Rosy. La nutricionista Natalia Croissier nos da recetas saludables para empezar la mañana con buen pie. Natalia Croissier, nutricionista terapéutica. Hoy nos vas a dar algunas claves para tener un desayuno. Uno no, varios. Varias opciones de desayuno. Saludable, claro, como tiene que ser. ¿Ahora mismo estás haciendo? Una crepe de espinacas. ¿Qué lleva? Un copo de avena, huevo y espinacas. Una pizquita de sal y listo. Ya está lista la masa. ¿Ves que está doradita? Bueno, ¿y qué tal si le ponemos dos ojos, una boca, un creando ambiente? Sí, la podemos decorar. ¿Qué nos aporta este plato? Con espinacas y con el humo le vamos a poner también muchos más vegetales. Aparte tiene muy buena proteína, por eso tiene el huevo y como carbohidrato fundamental tiene la avena. El desayuno tiene que aportarte lo que tú necesites. Si necesitas una mañana larga, es decir, necesitas tener energía para una mañana larga, entonces te interesa que sea un poquito más contundente. También puede ser que necesites algo más ligerito, porque sueles hacer una media mañana o porque tu barriga a primera hora no tolera mucha comida. Para eso hay otras opciones. Esto depende siempre de lo que tú necesites. Es cierto que tenemos dos cerebros, este y nuestro estómago. Sí, señorita. Y es muy importante cuidar este para que este funcione bien, porque los dos están completamente relacionados. Quiero ver otro desayuno saludable. Venga, claro. Siempre vamos con mucha prisa. ¿Quizás este tipo de desayuno sea así más rapidito? Sí, esto es mucho más rápido de montar. ¿Cómo se elabora? Mira, en este caso aquí lo que tienes es un yogur y lo que le hemos añadido son unas frutas rojas. En este caso arándanos y frambuesa, pero puedes elegir la que quieras. Yo, en el caso de los niños, lo complementaría con unos cereales. Aquí te ofrezco una ensalada de papaya y aguacate. Sí. Aquí solo tendríamos que ponerle un chorrito de aceite y una pizquita de sal. Que le da un toque maravilloso. Y ya lo único que nos faltaría es añadir es una buena proteína. Por ejemplo, las semillas de cáñamo. Son muy ricas en omega 3, son muy ricas en proteína también. Son una maravilla. Y además son deliciosas. Me apetece comer algo dulce, pero ¿por qué todo lo dulce es malo para nuestro organismo? Todo, todo no. Lo que elaboras tú dulce puede ser fantástico también. Mira, esto es una gelatina. En este caso está hecha la gelatina con leche de arroz. Esta es maracuyá. Y esta es granada. ¿Me quieres probar? Ya que estamos. Esto está buenísimo. Muchísimas gracias. Me acabas de hacer la mujer más feliz del mundo. Prueben ustedes también. Qué alegría. Oye, pues sí, saludable. ¿Con cuál te quedas? Yo, de todos los desayunos que Natalia Croixier nos ha propuesto, yo me quedo con el de espinacas. El crepe de espinacas. Lo encuentro como más contundente y que puedes tirar más. Y la contundencia. Pues yo me quedo con lo que dijo de los dos cerebros, que si funciona este, este va mejor. Eso es un dato súper curioso y tiene su lógica. Pues ya sabes, a desayunar. A desayunar porque así se me va la cabeza como se me va. Bueno, la receta. Ponemos al día a la gente. Venga. Tengo la papa que ahora mismo la voy a escurrir y la voy a escachar a mano. Vale. Tenemos el conejo que si se puede ver, ¿vale? Mira ya cómo va cogiendo el color del vino. Y cómo va oliendo. Y si lo pudiéramos oler. Bueno, yo puedo, tú no sé. Yo puedo olerlo y es una maravilla. Y más de casa, a ver si inventan ya la cámara que lleve el olor a casa. ¿Te imaginas? Eso está en el futuro. Y tenemos el majado. El majado. Que no está hecho, que lo vas a hacer ahora. Venga. Por lo tanto, yo me voy a poner a escurrir la papa y tú te pones con el majado. Vale, venga. Para ayudarte con el majado, te permito que me robes un poquito de líquido de aquí. Oh, oh, qué detalle. Y aquí recordamos que está el hígado, el pan, un poquito de ajo y la avellana. Y la avellana. Venga. Pues vamos para allá. Venga, todo sin miedo, ¿no? Todo sin miedo, como digo yo. Vamos para allá. Venga, voy a escurrir a... Esto le va a dar un gustazo al guiso. ¿Verdad? Ya te digo yo que sí. Mira, mira, se me cayó. No importa porque lo vamos a recuperar. Venga, para adentro. Bueno, aquí tengo la papa. Normalmente le pondríamos mantequilla. Pero no le quiero poner ni mantequilla. Le voy a poner otra materia grasa. Le voy a poner un poquito de aceite. Bueno, más sano se nos queda, ¿no? Un poquito más sano y, oye, el sabor de mantequilla siempre lo tenemos que meter en los purés. A mí es que me gusta, es un sabor que me gusta. Y hoy no me apetece. Hoy lo voy a poner. Pero tienes razón porque ya el guiso de por sí es fuertito. Antes de escachar esto... Mira, un poquito más la voy a echar. Quiero que la gente sepa por qué están nuestros champiñones aquí, ¿vale? Bueno, según la explicación tuya de antes es porque es lógico, porque es a la cazadora. Bueno, bueno. Porque se hace enseguida. Entonces los voy a meter ahora, última hora, ¿vale? Los quiero apenas poquito tiempo, ¿vale? Los voy a meter ahora. Aquí, aquí y aquí. Pero, ¿y por qué entero? Porque luego verás para el emplatado. Es que tengo... Estoy pensando yo ya en el final. Uf, la mente de este hombre va ahí a cinco horas. Ahí tenemos los champiñones. Ni siquiera tienen que cubrirse. Se van a hacer con el propio calor. Los quiero duritos, los quiero enteros. Eso está bueno, eso está bueno. Venga, perfecto. ¿Ya? Y tú el majadito. Bueno, ¿me dejas ya echarle ruido al tema? Sí, por favor. Venga. La verdad que esto le va a dar una contundencia importante, ¿no? Esto es nuestra, digamos, nuestra... Pero dale, dale sin miedo. Es que estás hablando y no quiero interrumpirte con el ruido. No, no. Me voy a poner un poquito más de líquido, ¿no? Está bien. Yo creo que está bueno así. Esto nos va a dar como más contundencia, ¿no? Va a hacer la ligazón, digamos. Parece que le falta pilas a esto. Le falta pilas a la Patri. ¿Por qué? A la Patri, ¿no? A la Patri le falta pilas aquí. Venga, que estoy deseando ver cómo le quitas eso. Qué traviesa. Eres un traviesa. Yo me voy a poner a... Tenedor, aceite y papa. Y a escachar. A ver. Vale, escachamos. Yo tengo que quedar bien, yo tengo que quedar bien por este. Espera, 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 a ver. Espérate a ver. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Estás hablando en serio? No, no. Hoy no te voy a ayudar, ¿eh? Te digo yo que lo consigo. Venga, yo te ayudo, venga. ¡Vay, yo! Venga, anda, anda, anda. Anda, Patri, anda. Pero en serio, yo no lo entiendo. Yo no sé qué pelea tienes tú con esto. Son dos botoncitos. Pero que yo lo encuentro... No, esto tiene truco, pero yo todavía no he dado con él. Un truco que sí, que vamos. Yo... Bueno, yo sigo escachando a mi papa. Y tú acuérdate, eso lo vamos a meter en el guiso, ¿vale? Vale, se lo meto ya, ¿no? Sí, sí, sí. Nos va a terminar la salsa, la va a dejar espesita. Dios, qué floja. Voy a tener que empezar a desayunar, ¿por qué? Mira, empieza a desayunar, pero urgente. Vale, tengo la papa escachándola. Ahora la voy a picar un poquito de perejil, la vamos a dar color. Se lo voy a introducir dentro, ¿vale? Pero quiero esto, quiero esto, casero, así, escachado, a mano. Más rústico, a mí también me encantan las cosas. No quiero el típico puré líquido, qué sé. Está bien para otras cosas. Pues es curioso, porque tú siendo tan así, tan fino, tan delicado... Pues este, al final, va a quedar bonito, ¿eh? Bueno, es lo que yo digo. Échéselo poquito a poco y lo vas así como meneando, ¿vale? Venga. Ten cuidado, no se vayan... Vete meneándolo primero, no sea que nos vayamos a pasar. Yo voy picando aquí. Venga, así, así. Entiendo que todo este mejunje no va a servir de ligazón, ¿no? Para la salsa. Exactamente. Eso va a ser, digamos, como nuestra harina. Nuestra harina para ligar la salsa. Y al final no deja de ser el hígado... Pero mira, es curioso, es curioso porque enseguida... Del propio conejo. Y es una manera de aprovechar toda la pieza en sí, ¿no? Mira, es curioso porque mira, ya enseguida, enseguida, mira. Mira, mira, mira. Ha cogido muchísima más, como más cuerpo, ¿no? Lo hemos conseguido, ¿eh? Mira, pero yo le echaría un poquito más. Bueno, pero tú, es tu plato, es tu plato. Bueno, si quieres, échale, no, no. Si tú lo ves así, le echamos un poquito más, a ver. Yo digo, pero es tu plato. No, pero échale, échale. Ves, yo voy meneando así, ahí. Vale. Perfecto. Mira qué guay. Enséñalo ahí. Venga. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Mira, al final de enseñarlo te va a dar un mago. A mí ya me está dando, ya estoy todo acambado aquí ya, pero bueno. Todo sea por... Todo sea por los de casa, ¿eh? Todo sea por los de casa, que sepan, que vean que aquí no hay taras un pan y cartón. Pero mira, qué pasada, ¿eh? Bueno, tampoco... Oye, ya, 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 y mira qué color ha cogido, ¿eh? Se ha quedado rosadito, rosadito. Y ahí ahora es dejarlo, ¿no? Sí, ahora vamos a dejarlo. ¿Lo vuelvo a tapar, Pablo? Tapalo otra vez. No vamos a tirar el tronquito del champiñón. Claro que no. Así que lo vas a picar, un poquito, lo vamos a picar finito y lo vamos a introducir también. Para que se vea después, se nota lo que es, se nota lo que es. Bueno, ¿qué no me encanta a mí? El champiñón es 90% agua, así que se hace enseguida. Es que no me gusta un champiñón desde el principio, que se pone negro. No, se queda, exacto, exacto, se queda negro. Mira, finito a mi manera, ¿no? Pierden el sabor. Bueno, señores, este es el corte a mi manera. A verlo. Hemos inventado un nuevo corte. Pues sí, me gusta así, para que se vea después. Mira, yo he puesto perejil. Ah, qué rico. No le he puesto sal ni nada, le voy a poner un poquito. Igual. ¿Y más aceite no le echarías, no? Igual le pongo un poquito más, pero me interesa después poder hacer alguna forma con esto. Ah, vale, tú lo que quieres es jugar luego con lo que es el decorado. Jugar un poquito, claro, claro. Te iba a decir el decorado, con lo que es la decoración, ¿no? Con la decoración. Yo qué sé, yo me vengo arriba, yo me meto en mi mundo, yo qué sé, yo estoy viendo escenario, decorado. Un poquito de pimienta, al gusto, ¿eh? Repito, yo siempre repito, la pimienta realza el sabor más que la sal. Es un realzador de sabores mayor que la sal. Para que lo sepan tan bien. Ah, esto huele de, vamos, que alimenta. Ya solo de olerlo ya está alimentado para todo el día. Me gusta mucho más, ¿eh? Patry, véngasele un bando a ver. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué les parece? Eso ya, Dios mío. Eso ya. Y huele a hígado también, ¿eh? Me llega el olorcito a hígado. Lo que pasa es que a mí me gusta el hígado, entonces... Claro, es que es... Oh, maravilloso, de verdad. El que no le quiera poner el hígado puede ser exactamente la misma receta quitando el hígado. El mismo majado con la avellana, con el pan. Pero ¿y luego lo podríamos sustituir por algo? ¿Para qué pesarlo? ¿Para darle fuerza? No, porque ya tiene el pan y la avellana. Ah, bueno, también está el pan. El pan también ayuda. El pan y la avellana es lo que liga. El hígado lo que le va a dar es un sabor a... Es el sabor más bien. A fuerte, a cazadora. Ah, oye. El hígado, el vino tinto. Le ha costado toda la receta para dar la lógica del nombre de la receta. Venga, ¿qué más? ¿Quieres probarlo? Venga. A verlo, venga. ¿Qué? Está bueno. ¿Está bueno, no? Está bueno. He de decir que ha quedado cremosita. Sí. Me encanta. Muy bien hecha, no tiene apenas sal. Y a mí particularmente es un punto a su favor, ¿eh? Vale, pues. Porque no me gusta mucho la sal. ¿Le falta sal un poquito? No, 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 no. Ah, vale, vale. Y te digo que a mí me gusta más así porque yo soy sozona de paladar. Pues venga, pica un poquito de perejil que yo quiero, voy a escachar unas avellanas para luego. Vale, pero... Yo estoy pensando en, yo siempre tengo cómo vamos a emplatar también, ¿eh? Que ya no nos queda mucho, ¿eh? Eso sí me vas a ir enseñando tú a mí, porque a mí para el tema del emplatado... A mí que me tiene el color ese de ese plátano, me tiene dándole vueltas a la cabeza. Este es azul rato. Yo te digo que va a ser azul, te dije yo, ¿no? Tú dijiste azul, yo dije rojo o negro. Esperemos que no sea negro. Hombre, esperemos que no sea negro, entonces mal asunto. Bueno, como sea azul, yo no lo pruebo, ¿eh? Porque vete a saber de dónde. Dime algo azul que se coma. ¡Guau! ¡Guau! Ahí ya te... No vale una golosina. No, te iba a decir golosina o te iba a decir bebida, fíjate. Eh, una bebida azul. El curazao. El curazao, ese sí. Esta sabe lo que lleva eso. Que sabe lo que lleva. Pero no, azul la verdad, es curioso. Yo ya tengo esto picado, ¿para qué lo quieres? ¿Ya es para el final? Porque vamos, estamos exactamente. Vale, lo reservamos entonces. Vamos a empezar hoy en el final. Y escachando la avellana. Lo dejo por aquí, ¿vale? Vale, esto luego es para ponerlo por encima al final, ¿vale? Para ponerlo un poquito por encima al final. Vale. A ver eso, Patry. Mira, 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 mira. Esto está de escándalo. Mi madre, mi madre. Esto está de escándalo. Miren, 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 miren. Esto está de escándalo. Eso está ya en su punto. El champiñón enterito. Como lo quería yo. Como lo querías tú. El color que ha cogido el conejo, ¿eh? Todo el color del vino. La avellana, la avellana, mira, se gira. Es redonda, ¿verdad? Fácil. Cuchillo. Golpito. Y ya podemos trabajarla. Sí, señor. ¿Vale? Golpito. Y ya podemos trabajarla. Esos son atajos. Atajos para facilitarnos un poquito la vida también en la cocina. O con un caldero también, pum, una sartén a los, a los, tú lo hubieses hecho así. Pablo, obedece. Pum. Eso lo voy a hacer cuando me toque a mí ser la capitana de nuevo. Agresividad no, ¿eh? No, no. Bueno, esto ya, Patry, esto lo tenemos, Patry. Esto lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos. Pues dime, ¿algo más? No. Tenemos esto. Voy a poner un poquito más de verde. Bueno, ¿tú le darías más tiempo al conejo, quizás? El conejito ya lo tenemos, prácticamente. Yo creo que ya prácticamente. El conejo también, te puede gustar un poquito, a mí me gusta un poquito más duro, te puede gustar un poquito más blando. Pero de esta forma no es una carne muy dura, de por sí. O sea, se hace más o menos rápido. A partir de 20 minutos ya te puede gustar así o seguir. O seguir. Bueno, vámonos por fin, vámonos por fin a Tenerife a ver de qué color es ese plátano. Pues ese, ese. Por favor, que nos tienes. Estamos en asco, estamos en asco aquí. Vamos a ver el plátano azul. O rojo. Lali, aquí tengo un plátano. ¿De qué color crees que es? Verde. Verde. Negro. Amarillo. ¿Amarillo o verde? Verde. Amarillo. Y si es blanco. ¿Estás preparado, Ángel? Sí. Yo tengo una finca plátano y nunca he visto ese plátano. ¿En serio? Ya, ojalá. Es rarísimo. ¿Sí? Yo quería sorprenderles en la sanidad. No, no, no. Vamos a entrar en la finca Cueva al Polvo de Lisía, en el sur de Tenerife, que es de dónde ha salido este plátano. Bueno, Juan, desvelamos ya la incógnita. Yo creo que sí, que es el momento, ¿no? ¿De qué color será el plátano? Rojo. Internacionalmente se le conoce como un figuerros, plátano rojo. Mucha gente dirá en casa, ¿y de dónde salió este plátano? ¿Esto es creado por la raza humana? No, no. Es un plátano de selección natural. De origen inicial, primogénito, es el sudeste asiático. ¿En Canarias están solo las que tienen ustedes aquí plantadas, o hay gente que las cultiva? No, hay algún agricultor, pero más bien por curiosidad o a pequeñas calitas para mercados muy de bautismo. ¿Y por qué es rojo? ¿Por qué tienen la cáscara roja? Bueno, pues es una pigmentación de altocianina, que tiene ya no solo la fruta, sino incluso la propia planta. Sí, porque por aquí también tienen... Tienen también esa pigmentación. Ahora mismo no tenemos plátanos maduros, ¿no? De este tipo. De las piñas que están aquí en una escaladura. ¿Y sabe igual que el otro plátano? Tiene el sabor de los plátanos básicos, pero efectivamente hay diferencias. Tiene menos dulzor que el otro y se lo toma uno un poco verde y un poco astringente. ¿Por qué los tiene el ICIA aquí? El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias mantiene la colección Banco de Germoplasma de plátanos a nivel nacional. Esta es la colección de referencia para toda España y, por supuesto, poner a disposibilidad a la disponibilidad de los agricultores nuevas opciones de cultivo. Aquí por plátanos que no sean, ¿no? Estos chiquititos son... Son tipo manzano. Manzano viene del nombre que es un poquito ácido el plátano. No es tan empalagoso como el plátano. Pero no está mezclado con la manzana, ¿o sí? No, no, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Juan, muchísimas gracias por dejarnos entrar en este mundo de plátanos porque esto es un mundo, ¿eh? Hay un montón. El rojo no está para comer, pero este sí, ¿no? Ese sí. Gracias. ¡Chin, chin! ¡Oh! Se salieron buenísimos estos. ¡Buenísimos! ¡Gracias! Bueno, azul no. Pero ganaste. Bueno, yo dije rojo-negro, pero la verdad que parece un rojo medio-negro, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. ¿Verdad? Yo nunca lo había visto. No, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Ocho euros el kilo. A ver, eso es más bien de coleccionista. Eso es para coleccionar. Y uno cada tres años. ¿Y qué es crujiente? Venga. ¿Dijeron que era crujiente? ¿Crujiente? Pues ni idea. Como que tenía textura crujiente, eso no lo sé yo. No sé si lo voy a saber nunca. Yo creo que no voy a pagar por averiguarlo. Voy a poner conejito en el centro. Mira qué color, Dios mío. Mira qué color. Viste, lo dije, que al final... Mira qué color conseguido. Y la cremita, ¿eh? La salsita. Bueno, recordamos nuestro conejito con los dos vinos, tinto y dulce, con los champiñones, con el higadillo, con el pan, con la avellana. Mira, bueno, este me va a coger Cristina. Cristina me va a coger y verás. Me da que hoy son todos señales, ¿eh? Paño rojo, plátano rojo. Vamos a poner los champiñones aquí, que Patry me va a ayudar. ¿Y qué hago yo? Unas quenel y me vas a poner encima de cada champiñón una quenel, ¿vale? De papita, de puré de pata. Bueno, el otro día, hace poco hablamos de la quenel, pero bueno, pues si alguien no lo sabe, es simplemente hacer formitas con dos cucharas. ¿Vale? Y al pasar de una a otra, una bolita más tipo, bueno, no sé, como una bolita. Como una bolita de helado, así. Ahí, qué bonito. ¡Ah! Se acerque en él, se acerque en él. Tú, vamos, experta en quenel. Cualquiera diría que soy docente. A ver, a ver, a ver. Otra, otra. Encima se va a jugar a baloncesto, ¿eh? ¿De baloncesto? ¿Vale? ¿Hay algo más le vas a poner? Sí, le voy a poner un poquito de esto y un poco de brillo. Hoy no vamos a ir al huerto. Hoy no vamos a ir al huerto. Ahora le quiero poner un poquito de nuestra avellana encima de la papita. ¿Vale? Y hoy sí le voy a poner brillo. Ah, brillito. El brillito este, ahí encima de todo. Ahí. Qué maravilla. Y ahí. Oh, qué maravilla. Señores, conejo a la cazadora con majado de avellana. Rico, rico, ¿eh? Rico, rico. Pues al que no haya saqueado, se acabe de incorporar a casa, ahí va el resumen. Venga, vamos a empezar, Patri, con un sofrito de cebolla. De cebolla. Ajo. Sí. Y luego vas a rallarle un tomate. Voy a poner la papa al fuego. Bueno, un poquito de aceite en la sartén, un poquito de avellana. Vale, el higadito. No voy a ponerlo todo. Vale, voy a picar un poquito el ajo. Aquí tenemos, mira, el ajito, la avellana, ¿ven? Bueno, el conejo, lo voy a sufrir aquí. Venga, ahora vamos a ir con el tomate. Bueno. Les pongo el pan ahora, ¿viste? Vamos a echar vino tinto, vino dulce. Le vamos a echar el caldo de carne. ¿Lo echó todo? Sí, échalo todo. Yo me voy a poner a escurrir la papa, tenedor, aceite y papa. Y a escachar. Y tú te pones con el majado. Poquito tiempo, ¿vale? Lo voy a meter ahora. Aquí, aquí y aquí. Eso lo vamos a meter en el guiso, ¿vale? Vale, venga. Pues venga, pica un poquito de perejil que yo quiero... Voy a escachar unas avellanas. Voy a poner conejito en el centro. Mira qué color. Y me vas a poner encima de cada champiñón una quenelo, ¿vale? De papita. Ahora le quiero poner un poquito de nuestra avellana encima de la papita. ¡Oh, qué maravilla! Señores, conejo a la cazadora con majado de avellana. Bueno, yo creo que el resumen ha quedado bastante claro. Ha quedado todo clarito. Clarito, ¿verdad? Y yo creo que hasta es el momento de dar paso a Cristina, a ver qué valoración nos da. ¿Y cómo lo ves tú? A ver, así de primera vista yo diría que está... No digas nada. Que lo diga Cristina. Bueno, venga, dilo, dilo, dilo. Ah, bueno, ya estaba como Cristina, dándonos ahí en ascoa. Yo digo amarillo o rojo. Amarillo o rojo. Yo también. Ahí, ahí, ahí. Yo también. Así que Cristina, cuéntanos por favor, cuéntanos la valoración de esta receta, Cristina. Pues Pablo, tranquilo, porque esta receta que tú nos propones recibe una valoración de verde. Es una receta que podemos tomar todos los días. La carne de conejo es una carne muy baja en grasa, muy barata además, que combina súper bien con el sofrito que tú haces. Los sofritos, aparte de ser la base de la cocina, son un cóctel de antioxidantes y vitaminas. Los champiñones también incorporan mucha fibra y pocas calorías y lo único, por ponerle alguna cosita, es el majado. El majado es lo más contundente del plato, ya que tiene aceite, higadillo y demás, que podemos ponerle un poquito menos de cantidad o sustituirlo a lo mejor por otro tipo de majado. Bueno, pues a mí me acaba de sorprender, sorpresa, 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 ¿se acuerdan de esta cuerda? De la gemio era, ¿no? Mi madre. Me acuerdo, me acuerdo. Mira, pues... Maravilloso, o sea, rico, barato y además que lo podemos comer pues todos los días. ¿Y con qué? ¿Y con qué? ¿Con qué vamos a comer? Bueno, en el plato hay de esto, pero sólido. ¿Y higadillo? No, higadillo. Licor de avillana de aquí de la tierra. Ah, de avillana. Bueno, con olerlo hubiera ido yo más rápida. Venga, vamos a probar, Patri. Coge tú por allí, yo por aquí. A ver, a ver, un piquito. Qué tiernita quedó, ¿eh? Qué maravilla, además el hígado no es tan fuerte como parece, ¿verdad? No, que va. Increíble, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Súper tierna la carne, ¿eh? O sea, que ya han visto que tampoco se lleva tanto tiempo de cocción. Y lo que dijo Cristina, barata, barata y sana. Pues nada, tenemos que ir a comprar más conejos. Señores, hasta mañana. Un día más. Hasta mañana, que disfruten. Que disfruten. ¿Vale? Sí. accurate. Más que irán para salvación. ¡Vamos! Gracias.